Sobrenatural Beat Y completamente gratis Te recuerdo que en la descripción de este y todos los videos Estoy dejando un link de Paypal Para que todo el que quiera apoyar a este canal Pueda hacerlo mediante ese link Ahora si te voy a explicar como vas a poder obtener este complemento Para que así tengas tu licencia de por vida Y lo puedas usar en todas tus producciones Ya te habrás dado cuenta que me encuentro en la página de PluginBoutique Así que a esta página vas a venir Con el enlace que te voy a estar dejando en la descripción de este video Y vas a iniciar sesión o a crearte una cuenta En caso de que no tengas una Si ya tienes una simplemente Inicia sesión y vas a agregar este plugin a tu carrito Y luego vamos a venir hasta esta parte del carrito Y vamos a iniciar con nuestra compra Aquí tenemos un pequeño resumen de la compra que vamos a hacer Vamos a darle aquí el Secure Checkout Para seguir comprando En esta parte vas a tener que colocar todos tus datos Tu correo, tu nombre, tu dirección Para que así puedas seguir con esta compra Si ya tienes una cuenta existente Esos datos ya van a estar agendados por defecto en esta página Así que solamente venimos hasta la parte inferior de la página Y vamos a decirle que queremos continuar con esta compra Esta es la parte más importante Ya que para acceder a esta compra gratuita Vamos a tener que utilizar un cupón Cupón que te voy a estar dejando en la descripción de este video Y que vas a ver que yo voy a colocar aquí Voy a darle a aplicar Y como puedes ver aquí me ha quedado completamente en cero Ya que es un cupón por el 100% de descuento Este cupón va a estar disponible por tiempo limitado Así que te aconsejo darte prisa Para que puedas así reclamar tu licencia Ahora por último voy a decir aquí que no soy un robot Y voy a decir aquí que lo quiero comprar Y listo eso va a ser todo Aquí tenemos el resumen de nuestra compra Y ya podremos obtener nuestra licencia en nuestra página personal De PluginBoutique Yo voy a hacer eso para llevar mi licencia hasta el DAW Y poder activar mi plugin Ok como puedes ver aquí en mi cuenta Me queda mi número de serie Y también el enlace de descarga de este complemento Si utilizas Mac descargas aquí está Señalado para Mac Si utilizas Windows simplemente cambias a este campo Y clicas aquí en Download para que descargues el instalador E instales tu plugin para que luego lo puedas activar Con este número de serie que yo voy a estar tapando Porque este es mi número de serie Tu vas a poder conseguir el tuyo ya que está gratis Así que yo por ahora voy a copiar Y voy a venir hasta mi DAW Como puedes ver ya aquí tengo instalado este complemento Me pregunta que si quiero activar el try de 7 días O la prueba de 7 días Yo le voy a decir que no Voy a decir que quiero activar este plugin Así que voy a pegar mi serial Y le voy a decir aquí activar plugin Para que se me active mi licencia Y listo eso ha sido todo Me ha dicho que el plugin ha sido activado Correctamente que lo reinicie Y eso exactamente fue lo que hice Como puedes ver aquí tenemos este plugin Llamado Lifeline Spans Completamente gratis Completamente funcional En la versión Lite O la versión Lite Ya que tiene una versión completa Pero bueno para ser gratuito No está nada mal Como puedes ver por aquí tenemos varios módulos Aquí este módulo de Formarte Este Dirt Este Preamp Este Width Este Space Y tenemos por aquí para cambiar Varias de las funciones De cada módulo Podemos dar un efecto Lo-Fi Efecto Vintage Podemos hacer varios efectos Y varios colores A nuestro sonido Con este complemento Que la verdad Está muy bueno Y espero que lo puedas saber Aprovechar Yo te traigo todos estos regalos Ya sabes Espero que tú Puedas obtenerlos Por eso te digo Que si te gustan mis videos Te suscribas a este canal Me regales un like Y compartas este video Para que así Muchas personas Puedan obtener Todos estos regalos Que es Digamos El deber ser De este canal También te digo Regálame Un comentario Acerca de que te parecen Mis videos Te recuerdo El link de Paypal Y como siempre te digo Nos vemos en el siguiente Chao